¡Suscríbete al canal! Pero aquí hay algo premium, tío Esto es una discoteca, vale ¡Premium Garage! ¡Olé! Va, seguimos Eso habrá que tener cierto nivel, supongo Ah, vale Ah, nosotros vamos al autobazar, tío Otras veces, me cago en todo Una Tasi, tío Mercado de automóviles Qué grande Mira, un escarabajo Bueno, había ahí, hay bastante A ver cuánto vende el escarabajo esta 2.000, vale 49.000, tío 3.000, tal Bueno, este es una opción 28.000 5.000, algo, tío Igual me compro este, que este va a ser el que más dinero me dé ¿Hay que estar jugando? Nah Voy a probar este Nah, el Valorant Perfect, perfect Buah, este está guapo, eh Ostras, tío ¿Qué pasó aquí? Que Que me han dado algo Ah, que no tengo puesto el chat del TikTok Me cago en todo Muchas gracias No sé quién ha sido Muchas, muchas gracias Se agradece O sea, tenía el chat del TikTok Pero como para inicio directo Se me complicó A ver, voy a Qué liada, tío A ver si se me ve aquí Para agradecerlo, hombre Eh Johnny Muchísimas gracias, Johnny, tío Le agradece mucho, tronco ¿Te gusta el juego o qué? Vale, autolavado Ya no me acuerdo dónde era Allí, vale La verdad es que pensé que iba a ser más chusta El autosal de live este Está guay Vale Para reparación Venga Vamos para allá Habilidades Tenemos puntos El de recuperar pago me gusta Comento lo que le vamos a dar Está bueno Está muy guay, tío La verdad que me ha sorprendido, eh Porque estos juegos que Que regalan Normalmente son un poco chusta Además está baratito Está por poco Dios, si no es por tu Por tu donación De la cocina esa que donaste Ni me entero De que De que no tengo el chat Del TikTok Ahí abierto Uy Uf Pues sí que se choca Sí, menos mal Que no tengo que volver A ir a enviarlo Vamos a comprar otro rápido El té Creo que era este Sí Comprar Venga Y así ya Pues nos vendemos dos Del tirón hoy Dios, este coche me gusta, eh Os lo digo Está todo guapo, tío A ver A ver si lo reparamos Lo lavamos Y vendemos los dos coches Y podemos ya Venga 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 Pagar Reparación Vale Si se pueden tener coches, tío Voy a tener uno de cada Ahí tuneado A mi gusto Rescate ¿Qué será? ¿La grúa o qué? Uy Billy Mézete por tu carril Vale Lavar Y ahora ponemos los dos En venta del tirón Y pues podemos sacar Dinero de dos En vez de uno Después nos compramos algo Para comer Que no sé Como iremos de comida Vale, a ver A ver Precio Precio 6500 2400 2400 Bueno Confirmar precio Y ahora abrimos Y ahora abrimos venta Aquí también 5.000 4.000 3700 Vale Me gusta el escarabajo Este Vale Ahora venimos Vamos a ir a comprar algo Que ya hay hambre Bueno Tenemos el pescado ¿No? Bueno Pues ya estamos bien De comida Vale A ver Hola ¿Cómo estábamos a ligar Gente? Una pizza Y sushi Y esto Y esto ¿Qué le pasa al TikTok? Hombre Qué pesadilla Macho He gastado Todos los cheles No Mira A ver Cuánto nos ofrece Esta Puf Que va Lo siento Tampoco puedo Tampoco puedo No quiero regalarlo ¿Sabes? No quiero regalarlo Gente Vamos para aquí Volvemos No sé si oí Alguien Bueno Este está algo mejor Está bien este Venga Hecho Entiendo Los coches No hemos ganado Tanto Vale ¿Qué hora es? A las nueve Siete orinas Cierto Hemos subido niveles ¿No? Sí Esa Venga Vale Vale Los drivers Me mandan ir A las ocho de la mañana Vale Vale Vamos a comer Un poco de sushi Y hay que esperar un poco Sí Claro Primero te someteremos A un examen Para sacarte el carnet Y conducir La tasa de este examen Es de 25 ¿Quieres usar? Sí Venga ¿Ese eres tú o no? Yo soy Parezco al del San Andreas Nombre y hombre Empiezo a conducir Empezar a probar Venga va El cagón Die Bueno Buena He perdido Vale Vale Venga Dios que mal gira Esto Tú Ahora entiendo Ahora entiendo Al Jota En el Eurotrack El jodido Es hacerlo Con Con teclado Y ratón Tú Ahora venga La gente de carga Parece un juego De coches tochos Sí, sí Ole Mira Este soy yo Vale ¿Y ahora qué? Sal y métete En el vehículo Ah Soy taxista Hola Hola Aquí la amiga ¿Qué pasa aquí, bro? Vale, creo que ya lo pierdo Coño, ¿dónde está el punto destino, tío? Joder, ¿dónde me mandan, tú? ¡Pff! A ver, Santi Manqui No soy muy buen taxista, ¿eh? ¡Pff! ¡Pff! Casi que gano más en esto que con lo otro ¿Qué pasa, bro? ¡Ostras! Esto es una mierda, que unos bordillos los subas y otros no Va a dejar de meterme por camilinos de esos pochos Pues por las carreteras anchas, sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale Madre mía, gano más de taxista que vendiendo coches, tú Vale, aquí tengo que meterme por acá y esta pocha, fijo ¿Y esto? No, pues estoy dejando el coche No es mal que no es mío Ya vemos a Rana trabajando de taxista Y dejando los trailers Es un juego que me regalaron Jota, para que streamee Donde me vas a ver es en el minecraft Jota Mira, mira, mira Que bueno soy, tío Ostras Gracias Hola ¿Dónde lo hay que llevar? Ah, vale, ahí Al que taxi parece Suber De contrabando, sí, sí A ver, cuánto me pagan Voy, hombre, voy A ver, está más guapo lo de comprar y vender coches, eh Pero sí que es verdad que se gana ahora mismo más dinero aquí que de la otra forma Esto me viene bien A ver Hola Sube a usted, señorita No pasó nada Tú le decías que Ase murió y veo a Streamer reviviéndolo hasta comprando a Berration El Ase El Ase, el Ase yo creo que Que ahí Tiene más gente que el otro ahora mismo Haber ganado Ah, en el S Pensé que había ganado en Valorant Jota, banea a ese tipo Anda Gracias Eager Caution S Venga Se está haciendo de noche parece, eh El último Muchas gracias Elena Tienes a la gente aquí Enfadada, eh Que lo sepas Tanto ganar Lleva chetos Este es el último ya Que ya se hace de noche Hoy no hemos comprado coche, ¿viste? No puede ser esto Pues bueno, mañana tendremos Dinerito fresco Dinerito fresco En este calle nos metemos Ahí está Y ahora cerramos ya Vale No hemos subido puntos Chavales, aquí Bueno, pues no hemos ganado Tanto dinero, eh Vamos Vamos a casa ¿Está en mi casa? Mi galería Vamos que nos dormimos ¿Esto qué? ¿Es un simulador de qué? Taxista Venta de coches Y la de Dios Sí, pensé que estaba dando más dinero Pero no da una shit Vamos a quedar con alguien Para comprar un coche Casi me atropellan Se puede quedar aquí con alguien Para comprar coches Anuncios de coches usados Vamos a quedar con este ¿Qué hora es? Ah, son las 6 de la mañana Vale Vamos a comer esto En manzana 5 Y vamos a comprar algo ¿Es gratis este juego o no? Creo que son 7 euros Así Ah, por cierto Hay juego gratis En Steam Venga Ya tenemos comida Por unos cuantos días A ver si ganáis a Elena Que Elena os está humillando Venga, a las 8 de la mañana Vamos a... Esto nunca trabaje, hombre Breaking right Valhalla Esto nunca lo hice Entonces esto en las reuniones No sé cómo va Lo esperan La ubicación especificada Va, traigo la... Las narices Que me duelen, tío Una locura, eh Nada, llegamos de sobra Golf Venga, va Bueno, haría que te dijeran algo, tío Pero tienes que subir habilidades Y eso Uf Suena gordo, gordo, eh Buah Con este me quedaba yo Ya vamos Hay que hacerlo rápido Tío, que tenemos un 24% gasolina Nada más A ver Pagar reparación Buah Y no tenemos casi dinero, tío Me quería comprar otro Para aprovechar el día No 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 lo toqué, huevón No lo toqué, coño Buah 406 Su madre Yo me he trisado y choca Vaya vendedor de mis narices, eh Ya he perdido dinero Esos 406 Ya no los recupero Me cago en Dios Ya no los recupero No los recupero Ni ni siquiera Иve Hay que darle gracia al directo Mira que mal gira Llevo media hora girando Mira que mal gira, tío Es que es injugable con teclado y ratón, tú O te gira de golpe demasiado Bueno, nada Este ya está claro que vamos a perder, eh Con este coche salimos perdiendo, chavales Pero como se emputece tanto Mira como culeó Cago en la leche Ay, la virgen A ver cuánto... A ver si nos pagan 8.000 por él Buah, pues mira, sí A ver 9.000 10.000 11.000 12.000 No, 12.000 ya no 11.000 500, nada 400, sí 450, también 460, también 470, 80, 90, no 480 Vale, confirmar precio Bueno, a ver A ver, es el coche más tocho que vamos a vender hasta el momento Es el coche más raro y no, eh A ver si viene alguien Buah, tío, que liada, eh Que liante soy Por cierto, aquí hay facturas, no sé qué historia Me gustaría comprar otro, tío Pero No hay dinero Hola Bueno, bonito y barato, gente Mira, esta viene para aquí a comprarlo Ya veréis Si me da 10.000 Le tiro con él 10.121 ¿Lo vendemos? Sí, ¿no? Sí, venga Estamos en 11.000 algo Nah, está bien, está bien Está bien Está muy bien, hombre Está muy bien Vale, me da tiempo a comprar otro Joder, Pablin, tío Qué prisa vos estás Dios, que estoy en directo ahora Mira Has de comprar este Coche más caro que hemos comprado hasta el momento, eh Un Honda Civic Este es el del Jota El coche del Jota Dios, cómo gira Es que El juego este En plan Bueno, el juego este no Jugar con teclado y ratón Es como que estás girando Te va girando a una velocidad Pero de repente coge Y te gira más de golpe Hola Oof Oof ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues lo primero, dejarlo aquí aparcado